¿Ya? ¿Puente tu conmigo? Ya estoy. Estamos aquí en el hospital, hemos venido a ver a Frida, porque al final ayer no pudieron operarla, tuvieron varias urgencias, y la han operado hoy. Le han apuntado una poquita al final, porque la infección seguía. Hemos intentado hacer todo lo posible, porque ella no perdiera su patita, pero sí que ha llegado un momento en que la infección seguía estando ahí, y que estar con curas también es un sufrimiento para ella, aparte de que puede ser un riesgo. La semana pasada le hicieron un TAC, y ya a través del TAC se ha tomado la decisión de amputarla. Frida lleva dos meses en el hospital, ya no sé de aquí, desde que la rescataron una chica en un lago de Toledo abandonada. Todo el mundo pasa por allí, ella se está moviendo, nadie le ha ayudado. Hasta que una chica se paró, la cogió, la llevó a su veterinario y ya contactó con nosotros. Fijaros qué bonita es, es una pasada de agradecida, porque tiene, lo estaba diciendo en la veterinaria, está con una analgesia para el dolor, pero ponerse a su lugar, sabes, que la han amputado una patita y tiene que estar dolorida. Y ahora sí, la cosa más bonita de este mundo. Y ahora ya pues, yo se lo está diciendo ahora, le está diciendo Frida, ya está, ya está. Ya esto es lo último. Ya nos queda recuperarnos un poquito y venirse con una familia muy grande de ovejas. Son 60 ovejas las que viven en este antiguario, todas rescatadas como ella. Hay otra oveja que está amputada, que es Pablito. Tendremos, os pedimos ayuda también, tenemos la factura ahí del hospital, pagamos una parte que ya eran unos 1.000 euros y ahora mismo pues debemos 1.600 euros más de todas las operaciones para salvarle ahí a la vida y salvar la patita. Y seguramente a la larga, antes de que se le atrofie la otra patita, pues el ideal sería que tuviera una sillita de ruedas como ella tiene María Estrella o como ella tiene Pablito, para que no sobrecargue mucho esa mano. También está enfadada porque no la quieren dar de comer. Está pidiendo comida, claro, tiene que estar en ayuno unas horas después y no entiende mucho por qué no puede comer, porque es una fan de la alfalfa y del heno. Y de la buena comida, ¿verdad, cariño? Pero fijaros lo bien que está, que la han operado hace nada. Y lo bien que está, lo bien que se ha recuperado, se está recuperando aún. Le costará un poco acostumbrarse a andar así, porque como ha perdido la otra patita, aunque no la puede haber utilizado, pero solo el cambio de peso, pues ya se sentirá extraña. Entonces nada, poco a poco se irá acostumbrando a... Oye, estás guapa diferente. Sí, yo también te quiero, mi amor. Yo tengo mucho tiempo. Ay, mira cómo era, viejito. Sí, ya te lo dije, que haríamos todo lo que fuera por ti. Que ibas a ser una ovejita muy querida. Y eso es tener mucha suerte, ¿eh? En este mundo. Sí, ella, en realidad, la veis así, pues amputada, pero ahora teníamos de suerte. Su destino era morir, ni siquiera en el matadero. O sea, iba a morir de esos millones de víctimas que hay anónimas, que mueren abandonadas por los pastores o algunos extranjeros en contenedores o directamente en el campo. Y ella se salvó, y aún estando con la patita mal, pues bueno, va a tener tres patitas, pero son suficientes para vivir. ¿Verdad, Lila? Y aparte, nosotros estamos aquí siempre para hacer lo mejor por ellos. Si necesitamos un apoyo, nosotros seremos sus manos. Si te falta una mano, nosotros seremos sus manos. Y si te falta una patita, pues seremos tus patitas. Sí. Y no mires para afuera, mira, ella sí quiere ir para afuera. Si quieres ir de paseo. De fiesta. Está buscando, está buscando restos de comida. Sí, no hay nada de ella, cariño. Si no estás acostumbrada, llevas tanto tiempo aquí, que aún te falta conocer el espacio exterior. Se te habrá olvidado ella. Y otras ovejas. No hay sol, ¿no? Más ovejas. Aquí no, siempre has estado solita. No, no, no. Y yo antes a Pablito, al otro cordero que tenemos amputado, que ya es grande, ya es un carnero, le estaba diciendo a alguien, una compañera, Pablito. Va a ser como tú. Pablito le falta una de las de detrás. Y a ella le falta una de las de delante. Y yo creo que van a ser buena pareja. Sí. Desde luego, uno no se podrá ir corriendo porque esté cansado el otro. Y ya los dos a la misma velocidad. O irán corriendo o saldrán corriendo. A la misma velocidad. A su manera, a su manera. Bueno, si les ponemos la silla, sí, que cuando se ponen la silla se salen embarados. Y nada. Y únicamente queríamos conectar en directo para que vierais lo bien que está y para que si estabais, si estáis preocupados, nosotros estamos también preocupados. Lo que pasa es que nos han llamado antes, nos han dicho que todavía ha ido bien. Pues que vierais que, por lo menos, la parte más arriesgada, más complicada, y ya se ha despertado, se está recuperando. Y ya, pues... Tiene que ir todo bien. Hasta que se pueda venir al santuario. Que supongo que tendrá que estar unos días aquí. ¿Cuándonos un besito? Nosotros estamos muy contentos porque, en realidad, mientras vaya a alguien que la cuide, que sepamos en nosotros, ella va a ser igualmente feliz. Tenga tres patitas, tenga dos patitas, o no tenga patitas. Siempre y cuando podamos en nosotros sus patitas, y podamos darle todo lo que necesita, ella va a ser muy feliz. Se ha escapado de la muerte. Se ha escapado también de la muerte por infección, porque tenía la pata ya muy mala, aunque se le ha intentado salvar, pues no ha sido posible. Y ahora, pues para no seguir provocándole a ella, pues el estrés de las curas y todo, y porque ya no es reversible, pues hemos tomado esta decisión, que ha sido la mejor para ella. Y la operación, que es complicada, ha salido muy bien. La anestesia, que es complicada, ha salido muy bien. ¿Verdad? Sí. Ha salido todo bien. Y ella es guapísima. ¿Verdad que era guapísima? Ay, que no se te ve. Es que está encontrando. ¿Estás encontrando? Muy jovencita, es una corderilla. Sí. Frida. Esa cocana por acá. No, no os preocupéis, no se quiere tumbar. Cuando hemos entrado, no estaba tumbada, estaba de pie. Estaba de pie apoyada en la puerta, y de hecho ha avalado cuando nos ha oído. Sí. Está muy despierta, y no quiere tumbarse. Sí. No está... O sea, ahora mismo tiene su camita, o sea, que cuando quiera se puede tumbar, y ahora mismo yo creo que está intentando rascarse o algo, o... También se tiene que adaptar. Y aún está un poco, pues, con los calmantes y todo. Pero nada, ella va a tener todo el tiempo del mundo para tumbarse, para ponerse de pie, para hacer lo que quiera, y en cuanto ya se le pase la fase esa de espera de anestesia... ¿Dónde vas, escapista? Para pasear, no. Ahora mismo aún no puedes pasear. Estaba mirando a ver si... Es que está viendo ahí hojitas a lo lejos. ¿Verdad, cariño? Pues nada, vamos a despedirnos. Pues nada, aquí nos quedamos con Frida, y que no os preocupéis por ella. O sea, preocuparos, porque evidentemente pues es alguien especial. También lo dije, lo dije el otro día. Frida llegó y no... El otro día una chica se ofreció a amadrinarla, pero no tiene padrino ni tiene madrinas. Entonces pues eh... Creo que es alguien especial y que si... Si lo planteáis, pues amadrinarla la ayuda también a... A que podamos costear parte de los gastos, ya que ella pueda ser feliz. Tienes aquí una lana que te sale. No hay falla en la cadera. Oye, que te quita esta. ¿La habéis estado lavando, no? Está blanca. Parece un... Está blanca, blanca, blanca. Parece un cordillito recién nacido. Sí. Bueno, de hecho ha vuelto a nacer, ¿no? Sí. Bueno, normalmente cuando somos mayores ya no están tan blancos, pero ella sí que está súper blanquita. Sí. Frida, cariño. Venga, Frida. Ven para acá. A ver cómo le ayudamos. Que nada, que si quieres salir fuera. No, pues que como la cosa. Sí que es una cárcel, así que lo es. Es una súper súper viviente y además que... O sea, tiene... Los terceros veterinarios que tienen una capacidad para recuperarse de la anestesia fuera del mar. Que es alucinante. Para recuperarse en general. Para recuperarse en general. Bueno, para recuperarse en general, porque... Y para... Lo que ha tenido que pasar ella no... No lo pasan todos los años. Para ella, a la camita. Las abejas que son... Las abejas que son... Aman tanto su vida que... Nunca están dispuestas a rendirse. Sí. Pues... ¡Gracias! Y nada, dale un besito de parte también de las voluntarias que están ahora mismo en el santuario, que nos acabas de escribir para que le demos un besito. Y un besito de parte de Sonia, de Isa y de Dani, que se han quedado hoy al frente del santuario. Para que nosotros podamos venir aquí a ver a fin. Que pronto, cuando vayas para allá, te lo van a dar ellos, eh. Va a ser la niña mima. La niña mima, con Evelyn, que también está con la patita mal, Evelyn. Sí, con Evelyn es verdad, es como a lo de Evelyn. Hay mucha gente. Va a ser el santuario de las ovejitas más molonas. Más cositas. Es una campeona, eh. Sí, es una supercampeona. Sí, necesita muchos mimitos. Hemos venido a verle todos los mimitos que necesiten. Y... Sí. También lleva hacia días que no veníamos a verla. Hemos tenido... Estamos muy liados allí en el santuario. Porque... Bueno, pues... Hay algunos que... Se están parando porque no la dejo salir. ¿Qué quieres salir? Hay algunos que están delicados. También... Nos he estado mirando, seguimos con la campaña mirando terrenos. Y la verdad es que últimamente nos levantamos a las 8, nos acostamos a las 11, trabajando. Ellos algo que... Uy. Que tenía aquí clavado. Es una figura que ha sido solo un pequeño tropiezo. Se tenía acostumbrada. Que la tenemos que venir a ver a Frida. Sí. Mi pobre Frida. Bueno, pobre y nada. No, pero si... Ella va a ser mucho más feliz así, que con una patita ahí colgando que no le huele para nada. Con lo que pesa eso, ¿verdad Frida? Y con lo que pesa y con lo que duele. Bien. Si es que no se quiere tumbar, si yo no digo nada. No, sí. Un poquito de la camita. Y luego te la darán de cenar. Sí que es muy limpia, sí. Las pertenitas más bonitas, además con la tira. Ven. Ven Frida. Nada. Ahora, ella tranquilamente ya se tumbará cuando quiera. Se está duñendo de pie. Se está duñendo de pie. Está casadita. Y nada. Ahora, pues bueno. Vamos a ver. Vamos a estar un ratito más con ella. Vamos a estar un ratito más con ella. Vamos a ir al santuario porque Marestrella, que es la... Es otra de las cabritas que hay allí. Que tiene un carrito de ruedas. Que está con su rodilla mal. De no ir a nuestra vitilignaria. Hacerle una infiltración internal de la rodilla. Y un poco, pues bueno, un desgodio. De no parar. Pero bueno, así es la vida también de... De estar pidiendo... Oye, no comas mi mía. Es que tiene mucha hambre. Pero eso no. Eso no se come. Te están diciendo que le das muchos mímitos. Sí. Así que te da mímitos. Sí. Es que se va ella. Se va. Se va a tumbar. ¿Habéis visto que se tumba? Eso sí que es arte para tumbarse con un poquito de humedad de peso. Pues nada, vamos a darle un besito a Frida de parte de todas vosotras y de todos vosotros. Y vamos a darle un besito a Frida en ese hocico tan bonito. Nada. Eso ha sido un beso de parte de todos vosotros y todas vosotras. Y nada. Ahora ya, bueno, está un poquito inquieta. A ver. Que pasa otro besito. Venga. Y nada. Pues que muchas gracias a todas las personas que nos apoyáis y que hacéis esto posible. Que podamos salvar animales. Y aparte de salvarles, darles una vida digna y aparte de darles una vida digna. Cuando todo se complica, aún así poder seguir ayudándoles. Y todas las carencias, las dificultades pueden ayudarles a superarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nada. Nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a despedir con Frida. Ven aquí. Ven aquí. Con Frida. Déjame terminar de hablar. Aquí nos quedamos con nuestra niña. Sí. Pues nada. Muchas gracias. Y... Hasta pronto.